Una obra más de las tantas que estamos haciendo en conjunto con los intendentes e intendentas, de las muchas que están planificadas y que estamos llevando adelante aquí en Darwin. La obra de agua y la obra de cloaca es lo que no se ve, pero lo que marca la diferencia en la calidad de vida de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. No se ve, es una obra, el acueducto que une estas dos cisternas queda enterrado y solo lo disfruta quien abre la canilla y tiene presión y tiene calidad de agua. Y entonces tienen un enorme significado porque quiere decir que estamos haciendo nuestro modesto aporte, nuestra modesta contribución al desarrollo de una provincia en serio, de una provincia grande, de una provincia que piensa en los habitantes actuales y que piensa futuro. Como Carlos decía, los próximos 20 años vemos un Darwin cada día más lindo, realmente recorrer sus calles nos llena de alegría porque vemos el compromiso, el cuidado de todo el equipo municipal, de los vecinos, de las vecinas. Y nosotros queremos también garantizar desde el Estado provincial esta calidad de vida. Y esto fundamentalmente, debo destacar, es una gestión de los últimos 10 años comprometidos con el saneamiento de nuestros ríos para evitar volcar los líquidos cloacales sin tratar a los ríos, al río Negro particularmente y por supuesto brindar todas las redes de agua. Vamos a seguir trabajando, estamos con proyectos, ahora estamos construyendo y ya vamos a ir a visitar la Escuela 34 que está avanzada. Tenemos la ex directora y la actual directora, ambas trabajando juntos. Y así tiene que ser, porque es un proyecto incluso que viene de la gestión de Alberto Beretignet cuando empieza a priorizarse las obras. Cada uno logra una etapa. Les pasó a las dos directoras, una empujó y la otra va a ver finalizada la obra. Son de esas obras importantes porque son las obras básicas, que llevan los servicios básicos en cada una de las localidades. Hemos hecho esta obra a través del sistema de obra delegada junto al municipio en donde dinero que aporta el gobierno de la provincia de Río Negro se lo cede a la municipalidad y la municipalidad administra estas obras. Esta y muchas más hemos hecho durante la gestión de la gobernadora Carrera y vamos a seguir porque son las obras públicas que como decimos con la Gober, rinden, administran muy bien el dinero y llevan adelante estos logros. ¿En qué consiste esto? Darwin tenía hasta que se hace esta cisterna de tan solo 200 metros cúbicos. Es por eso que el intendente de Mansilla le pide a usted gobernadora con suma urgencia, puesto porque no daba para más y más con el crecimiento que tiene la localidad. Construimos entonces de este lado de la ruta esta cisterna de 400 metros cúbicos, el doble de la existente. Pero están unidas y trabajan en paralelo que además de esta obra se hizo la obra de acueducto de conexión entre una cisterna y la otra. Y dado que esta cisterna está en este nivel a la misma altura que las casas, por lo tanto ahí hicimos un sistema de presurización de bombas para ponerle la presión necesaria a todo este sector de Darwin que necesita porque no tiene diferencia de altura. Para 2.500 habitantes ahora y para el Darwin de los próximos 20 años. Esta es la capacidad que tiene esta gran obra. Nos sorprendió gratamente el nivel de construcción, los materiales utilizados y necesitamos de esto. Empresas que trabajen con calidad son bienvenidas y que nos den empleo a nuestros chicos de Darwin, a nuestros chicos del Valle Medio. Son las dos cosas que pedimos desde el gobierno y vamos a llevar exitosamente toda la obra pública hacia adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!